El Senado de la República recibió la minuta con carácter preferente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que la Cámara de Diputados modificó. El documento se publicó hoy en la Gaceta Parlamentaria para que los senadores puedan conocerlo y se les dará entrada a la fórmula durante la sesión. La Mesa Directiva del Senado turnará esta minuta a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudio Legislativo Primera. En el caso de los municipios con menos de 25.000 habitantes, municipios de uso y costumbres, esto accederán a recursos federales para capacitación y desarrollo técnico a partir de un diagnóstico que elabora el Consejo.